información en vivo hasta la ciudad imperial del Cusco, lo que habíamos anunciado. Allá se encuentra nuestro compañero Ángel Castro y nos da todos los detalles de cómo se vive la fiesta del Intirraini. Te escuchamos, Ángel. Estamos ya prácticamente en la mitad de la ceremonia del encuentro de los dos mundos aquí en la Plaza Mayor o Aucaipata, donde el Inca ha ordenado al sumo sacerdote al Cuca Aculler, el que tenía a cargo la lectura de las hojas de coca, de la hoja sagrada, para ver cómo se comportará el tiempo. El Inca le ha dicho, mi corazón no está muy bien, tengo un mal presentimiento, una cosa por el estilo, avísame qué nos dicen las sagradas hojas de la coca. Y en estos momentos el Cuca Aculler ha invocado la presencia espiritual de todos los apus del Olimpo andino y está desarrollando la lectura de la hoja de coca. Ahora veremos en estas hojas de coca, los apus van a hablar mediante mi boca. Y en estos momentos procede precisamente el Coca Aculler a lanzar las hojas de coca para ver qué augurios nos tiene en las siguientes horas previo al Intirraini en el Sasehuamán. Recuerda que en el tiempo de los Incas nadie podía absolutamente mirarle al Inca frente a frente, por eso hay una solemnidad, todos los soldados de los cuatro suyos que han llegado, también las aglias del Agliahuasi, están con la mirada prácticamente al piso. Nadie podía mirarle, solamente los generales del ejército y los sumos sacerdotes, digamos lo más importante, podían mirar de frente al Inca. Luego nadie podía verle frente a frente. En estos momentos entonces va a bajar el Huillah Humu precisamente para consultar al Cuca Aculler, que es lo que ha visto en las hojas de la coca y precisamente va a presentarle una especie de informe. Hijo del Sol, las hojas de coca están dulces. Le dice que no se preocupe, que el corazón bondadoso del Padre Dios Sol ha visto con beneplácito esta ceremonia y la reunión que se va a desarrollar en Sasehuamán se llevará de muy buena manera. Las hojas de la coca están dulces, dice, así que calma un poco la angustia que tenía el Inca. Y ha probado el Inca y el Inca dice, en realidad es cierto que está dulce la hoja de la coca. No se asusten, nuestro Padre del Sol con su bondadoso corazón nos recibe esta actividad con muy buenos ojos, ha señalado el Inca. Ahora vamos a hacer alegrar el corazón de nuestro Padre del Sol con una danza que entre en los danzarines, ha ordenado el sumo soberano, el Inca Pachacúte, para alegrar el corazón y tal parece que van a ser los danzarines llegados del Antisuyo, la región amazónica de nuestro territorio quienes van a ofrecer una danza ahora al Dios Padre Sol. Te cuento, Alex, que en estos últimos días hemos tenido días nublados, cosa inusual en esta época del año y precisamente ahora también se ha nublado pero parece que ya el Sol va a salir. Bueno, parece que van a ser los danzantes de otro suyo, precisamente ahora los que van a ejecutar una danza como ha pedido el Inca para alegrar el corazón del Padre Dios Sol que se ha escondido tras las nubes, pero en algún momento seguramente luego de esta danza va a romper estas nubes que se ciernen sobre la Plaza Mayor. Estamos ya en la primera parte concluida, el rito de la coca. Posteriormente a ello, mediante sus generales, el Inca va a enviar un llamado al alcalde de la ciudad de Cusco para entregarle precisamente el quipu, el camayo, en el cual le da las instrucciones para precisamente gobernar con sabiduría, con sapiencia, con llevar a toda la ciudad del Cusco a la convivencia armónica, pacífica de trabajo como encargará precisamente el sumo soberano del Tahuantinsuyo. Luego de esto, que va a durar aproximadamente unos 10 a 15 minutos, luego todo el séquito, los ejércitos, también las delegaciones de los cuatro suyos ya se implazan hacia Sacsehuamán, que está a unos 30 minutos caminando aquí de la Plaza Mayor para iniciar la escenificación del Intrigray. Podemos apreciar estos momentos entonces la danza que se ejecuta y con ello ya prácticamente se va a poner punto final y luego se dará precisamente el encuentro de los dos mundos cuando el Inca Pachacútec le ordene al alcalde Luis Pantoja Calvo gobernar con sapiencia, con sabiduría y trabajar por la convivencia armónica de nuestros ciudadanos. Esta es la información que tenemos, Alex, contigo en Estudios Centrales. Muchas gracias, Ángel Castro, por darnos a conocer todos los pormenores y de lo que se vive a esta hora en la ciudad imperial del Cusco con la fiesta del sol, el Inti y Raimi, ¿no? TV Perú en una cobertura extraordinaria, ¿no? Viene haciendo transmisiones de manera ininterrumpida por la señal abierta. Y vamos ahora hacia otro punto. Vamos acá en la capital. Estamos en el distrito de Villamaría del Triunfo. Allá se encuentra nuestro compañero Aldo Llanos porque él viene haciendo el seguimiento de casos de mujeres desaparecidas. Aldo, te escuchamos. ¿Cómo estás, Alex? El saludo para ti y los televidentes de TV Perú Noticias. Nosotros llegamos a la cuadra...